Dile adiós al llanto, sígueme a mí, llámame Candy Capítulo 10 Un ruido extraño sonó justo cerca a su oído. Candy metió la cabeza bajo la sábana. Por favor, deja de hacer esos ruidos, tengo sueño. El sonido no se detuvo. Te dije que pararas, no puedo dormir. De repente, la chica se levantó y se encontró frente a un par de caballos y tuvo que contener el grito. Me olvidaba. Ayer por la tarde tuve que mudarme al establo, recordó. Como el día anterior su corazón llenó de felicidad por la espléndida fiesta que había estallado en un instante, como un globo. Candy sacudió la cabeza y dijo. La hermana Lane siempre decía, cada vez que piensas en algo malo y te sientas triste, tu corazón se hace más pequeño. César relinchó, agitando orgullosamente su cuello como para darle la razón. La chica sonrió. Qué dulce eran los ojos de los caballos. El que lucía un pelaje negro brillante de nombre César pertenecía a Nil, mientras que el blanco llamado Cleopatra era de Elisa, por lo que le habían dicho que eran dos puras sangres. Sin embargo, los dos hermanos habían mostrado cierto interés y equitación solo por el principio, y no parecían mostrar el más mínimo afecto e entusiasmo por sus animales. Los caballos estaban ahí de pie, moviendo la cabeza y mostrando sus grandes dientes. Tienen hambre, ¿no es así? Lo siento. Iré a preparar su desayuno inmediatamente. De veras que son realmente madrugadores, Candy hostesó, y luego se giró para vestirse rápidamente. Es necesario respetar las buenas costumbres, incluso la presencia de caballos. Era una construcción oscura, lleno de paja húmeda y lleno. En el interior, olor era típico de los establos, pero Candy no le importaba en lo absoluto. ¿Saben? En el lugar de Pony cuidaba a las gallinas en la zona, habían ranchos también. Por lo tanto, ya he tenido amigos parecidos a ustedes, les dijo Candy. Luego pasó a las presentaciones oficiales. César, Cleopatra, estoy muy contenta de conocerlos. Mi nombre es Candy White, pero me pueden llamar Candy. Por toda respuesta, los caballos abrieron su boca al mismo tiempo, y en una especie de sonrisa, después de saludarlos con un ligero golpecito en la nariz, la chica empezó a dedicarse a la limpieza. Ya van a ver, voy a convertir este establo en un palacio reluciente. Cada vez que hablaba de los animales resoplaban como para responderle, era fantástico poder hablar con alguien. Una vez terminada la limpieza, sacó el cubo que ahora estaba lleno hasta el borde. El jardinero Whitman siempre empezaba su trabajo temprano en la mañana. Recuerdo que la señorita Pony lo utilizaba como abono. Tal vez también el señor Whitman, estará encantado de tener un poco. De hecho, estoy muy afortunada de tener que llevar bien tan preciado, la, 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 cantando así. Candy saludó con la cabeza al hombre de sombrero de paja, que estaba medio escondido entre las exuberantes y coloridas malvas. Señor Whitman, le traje un poco de abo. Se puso rígida y sonrojándose. Buenos días, Candy. Anthony dijo, asomándose entre las altas malvas color naranja. Oh, Anthony, buenos días. Ah, ¿fuiste tan amable de traerme popó de los caballos? Te lo agradezco, Candy. Intervino el jardinero. El hombre cuyo cabello y la barba eran completamente blancos se levantó para tomar el cubo. A continuación, frunciendo el ceño y dijo, esta mañana Mari me contó todo. ¿Así que te han puesto en el establo? Todos estamos de acuerdo en que es una injusticia. Lamentablemente no puedo hacer mucho al respecto, pero si quieres hablar, ya sabes dónde encontrarme. Me dirás cuando necesites algo, ¿verdad? Gracias, señor Whitman, dijo Candy devolviéndole una gran sonrisa tratando de permanecer impacible. Detrás de él, Anthony mantenía la cabeza gacha mirando para otro lado, pero parecía que estaba conteniendo la rabia. A propósito, señorito, ¿deseas saber más acerca de las plagas? Preguntó el jardinero dirigiéndose a Anthony. No, todo está claro, gracias, señor Whitman. El joven se apresuró a contestar. Cuando el jardinero fue caminando para ocuparse de las flores, Anthony se puso delante de Candy y con una mirada muy seria le preguntó, Candy, ¿qué significa eso? ¿Que te han puesto en el establo? Oh, nada importante. Básicamente el establo se ha convertido en mi habitación. ¿Qué quieres decir con eso? Con lo que no es nada importante, el chico exclamó, enrojeciendo de indignación, con el ceño fruncido. Candy de inmediato mostró una gran sonrisa y dijo, para mí es mejor así, Anthony. Me siento mucho más a gusto. ¿De verdad? Ella había hablado con demasiada precipitación y el muchacho permaneció observándola en silencio, mientras ella se esforzó por parecer feliz. No era posible que preferiera vivir en el establo, Anthony pensó otra vez, en el momento cuando lo había conocido llorando. Esa sonrisa hacía que le doliera el corazón. Candy intentó llevar una conversación a otro tema. Por cierto, ¿conoces bien al señor Whitman? Ah, sí. Él me enseña cosas sobre el cultivo de rosas, como por ejemplo, los métodos de hibridación, respondió el muchacho cambiando su actitud. Sí, Candy, no quería hablar más de su situación. Él sin duda no la obligaría. ¿El cultivo de rosas? ¿Te gustan mucho, no? Ciertamente tiene un aire gentil y noble, al igual que tú, Anthony. Candy evitó expresar su pensamiento por lo general. Siempre decía todo lo que le pasaba por la cabeza, pero cuando estaba en compañía del joven, por alguna extraña razón, siempre se sentía demasiado nerviosa. Le hubiera gustado quedarse allí y hablar con él, pero la mañana estaba llena de tareas que hacer. Anthony se despidió de ella para ir a cuidar sus flores, que estaban ubicadas en el área interior de la inmensa rociada de los Ardley, mientras Candy se devolvió al establo saltando. No puedo creer que lo he visto tan pronto, tal vez tengo mucha suerte de haber sido trasladada al establo. Me hubiera encantado seguir hablando con él, pero por supuesto, cuando tenga algo de tiempo libre, voy a tratar de volver al portal de las rosas. Candy esperaba que de esa manera pudieran reunirse de nuevo. Una vez que tomó la decisión, se sintió llena de energía y comenzó a lavar los paños y limpiar las ventanas, con buen ritmo. Con sus labores terminadas, corrió hacia el portal de las rosas. Antes de que Lisa y nosotros pudieran descubrir sorprendidos, por su rápido pasar, los pajaritos del bosque ruidosamente gorgojeaban desde lo alto de los árboles. La puerta estaba cerrada aferrándose a la reja de hierro, donde las flores escarlatas se entrelazaban. Candy miró al interior y trató de pronunciar en voz baja el nombre de Anthony. ¿Pero quién habría podido contestar tan débil llamada? ¿Anthony? En su segundo intento, los pétalos de las rosas cayeron al suelo como para burlarse de ella. Candy se dio por vencida y, contrariamente a lo que había hecho a la ida, avanzó lentamente en un camino de regreso. Se sorprendió por su propio comportamiento. ¿Por qué se sentía tanto la necesidad de ver con ese chico otra vez? ¿Tal vez porque se parecía al príncipe de la colina? No. Cuando estaba con Anthony, Candy sentía algo que nunca había sentido antes. Era como encontrarse con una suave nube, envuelta por perfume de rosas. De vuelta al establo decepcionada, Candy se detuvo en seco. ¡Anthony! Frente a ella estaba justo el chico que había estado buscando. Tenía en la mano un florero que contenía una pequeña planta con rosas brotes color rosa pálido. Candy estaba esperando por ti. Le dijo tímidamente, bajo los ojos. Estaba esperando por ti. Yo... También Candy miró hacia el otro lado. Su corazón estaba a merced de sus emociones. Había corrido hasta el portal de las rosas para poder reunirse con él, pero mientras tanto, él también había venido a buscarla y había permanecido a la espera de su regreso. ¿Quieres por lo menos sentarte? Más bien, no. Mejor nos quedamos fuera. Después de todo, un establo no encaja mucho contigo, Anthony. No es cierto. El joven entró primero con aire decidido, incluso cuando por un momento tuvo que contener la respiración. Vio la cama de madera instalada en un rincón del pequeño establo, la paja bien amontonada y en un lado algunas flores colocadas en el pesebre. El ambiente parecía agradable y casi de cuento de hadas. Sin embargo, la están tratando exactamente como lo hacen con los caballos. Anthony le pidió disculpas. Esta no es una habitación muy bonita, pero aún así tiene su estilo, ¿no crees? Hay personas que tienen pinturas que representan caballos colgando en las paredes, mientras que yo los tengo de verdad. No todo el mundo puede tener ese tipo de animales espléndidos en su habitación, ¿no? Anthony observó a la chica mientras ella sin reparo le mostraba su nueva casa. ¿Cuál era ese sentimiento que crecía dentro de él? Era la primera vez que algo similar le sucedía. No importa dónde viva, ella es siempre fiel a sí misma. Nunca se queja y siempre ve el lado bueno de las cosas. Nunca había conocido a nadie como ella. ¿Me olvidaba? Te he traído un regalo, dijo él. ¿Qué, para mí? Los ojos de Candy se iluminaron. Aquí tienes. ¿Unas rosas tan bellas para mí? Candy tomó el vaso que contenía las flores de color rosa pálido, con el corazón latiéndole fuertemente. Uno de los capullos estaba tímidamente a punto de abrirse. Esas rosas son el resultado del cruce del que me encargué yo. Fallé muchas veces, pero finalmente... ¿Tú quieres darme algo tan precioso? Preguntó Candy conmovida. ¿Sabes? Había estado pensando durante un tiempo cómo llamaría esta nueva rosa, pero finalmente encontré el nombre adecuado, dijo Anthony, en voz baja, acariciando la nariz de César. ¿Y cómo la has llamado, Anthony? Dulce Candy, murmuró. Luego se volvió a mirarla turbado. Dulce Candy. En ese instante, fue como si el corazón de Candy se hubiera abierto un capullo escarlata. Los dos se quedaron mirándose en silencio, perdidos en la mirada brillante del otro. ¡Espera, Clint! ¡Nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy The Final Story! ¡Suscríbete al canal!